¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Estoy sangrandome la cabeza y no quiero que mi madre dé esa foto, joder. Lo que quiero es que llame a una ambulancia, ¡hasta! ¡Te quiero ver la cara! ¡Te quiero ver la cara! ¡Que me duele! ¡No me duele, coño! ¡Dejame que me levante! ¡No me duele, pío! No me duele, pío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Que le van a pillar al coño? ¡Sácaros de aquí, coño! ¡No hechonate! ¡Se que venga! ¡Se quiera! ¡Se quiera! ¡Se quiera! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sácaros de aquí, coño! ¡Por qué? Vamos para abajo, vamos todas, hay que salir, hay que salir. Vamos a esperar un momento, vamos a esperar un momento. Cierra aquí, cierra aquí, pablo, pablo aquí. Esto es ilegal, esto es ilegal, eso no podemos ver. ¡Esto es ilegal! ¡No se puede hacer eso! ¡Eso es ilegal! Es que me acaba de dar contra la parola, es que me acaba de dar contra la parola. Ya vale con los comentarios, ya vale con los comentarios. No, que no peguen. Si me ha agredido lo puedo decirte. ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, venga! Me han pegado por pasar andando Me han pegado por pasar andando Sinvergüenza 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 Si veníamos andando tranquilamente de tomar una copa Veníamos de un paseo de allá arriba de la Plaza Mayor y nos han agredido y se la han llevado a tu amigo a mi hermano Son corderos para el matadero No quedaros con lo que sois vosotros ¡Presa! 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 Mira, van abiertas la cabeza ¿Te ha dicho lo que estabas haciendo? Sí, ha dicho que desorden público y todos los daños ocasionados ¿Qué es lo que has hecho? Nada, yo he estado manifestándome por todo lo que estamos sufriendo todos nos han acorralado todos allí luego nos han venido aquí que somos todos chavales Pero la policía ha dicho que daños os ha ocasionado No, no, ha dicho daños la policía ha dicho que nos han aparecido этим trгamos y es un golpe lucare Y por eso